Lo que veremos a continuación es un experimento que se ha realizado dentro de una cámara reverberante, es decir, una cámara en la que todas sus superficies están recubiertas de azulejos de material altamente reflectante y en la que crearemos ondas estacionarias. Para ello, lo que haremos será emitir sonido desde un altavoz coincidente con algunas de las frecuencias naturales de esa sala que se han simulado, se han calculado previamente, y veremos cómo esta onda incidente interactúa con la reflejada, cuando refleja en la pared, y se crean puntos en los que la presión sonora será más baja, es decir, nodos, es decir, interferencias destructivas, y habrá otros puntos en donde las presiones sonoras serán mucho mayores debido a una interferencia constructiva. Para llevar a cabo el experimento, se han escogido tres frecuencias diferentes y los tres modos propios asociados a esas frecuencias. Se han escogido frecuencias bajas, debido a que, como vimos antes, para sonidos graves la longitud de onda es muy grande, y por lo tanto podremos apreciar, al mover el micrófono por la sala, las diferencias de presiones sonoras. Si hubiésemos escogido frecuencias muy altas, en las cuales las oscilaciones, la zancada, es muy cortita, sería mucho más difícil apreciar estas diferencias moviéndome. El primer modo de vibración que analizaremos será 1 a la frecuencia de 42,7 Hz. En este modo vemos como hay ondas interactuando en dos direcciones diferentes y que tendrán una interferencia destructiva en el medio de la sala. Es decir, las superficies verdes serán silencio absoluto, en teoría, mientras que las superficies azules y rojas serán de volumen alto, en valor absoluto, tienen el mismo valor, simplemente que una está en la parte alta y otra está en la parte baja de la onda. Lo que haremos será caminar primero en diagonal de un lado a otro y después a lo largo del lado corto de la sala y veremos las diferencias de presiones sonoras y si corresponden con lo que hemos simulado en este programa de elementos finitos. Esta cámara reverberante tiene unas dimensiones aproximadas de 6,3 metros de alto, 5,5 de ancho y 5,8 de largo. El segundo modo de vibración o segundo modo propio que analizaremos será a 60,9 Hz y vemos que en este caso solo tenemos interacción o interferencia entre dos ondas de una dirección, en la dirección longitudinal de la habitación. Lo que comprobaremos es si tenemos máximas presiones pegadas a la pared y mínimas en estas superficies verdes. Para ello lo que haremos será caminar de un lado a otro de la habitación. Y por último analizaremos un modo muy parecido a este, pero una frecuencia de 91,4, en la que esas condiciones de las que hablamos al comienzo, de que la longitud de onda o un múltiplo de la longitud de onda coinciden con los bordes de esa sala, se cumplen, pero dando más oscilaciones que en el caso anterior. También lo comprobaremos caminando de un lado a otro de la sala. ¡Gracias! 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 La resonancia, el fenómeno de las ondas estacionarias y de los modos propios están presentes en las actividades de nuestra vida cotidiana. Bien es cierto que no es tan fácil apreciarlo ni tan claro como lo hicimos en este experimento dentro de la cámara de reverberante. Al hablar, escuchar música, los tonos o frecuencias que producen estas resonancias no son lo suficientemente largos como para crear estas ondas estacionarias y vienen mezcladas con otras frecuencias, por lo que no es tan apreciable. No obstante, sí que puede haber casos en los que estos fenómenos son más patentes que en otros, por ejemplo, cuando tenemos una determinada frecuencia creada por unas bombas, unos equipos de refrigeración, un gimnasio, etcétera, que sí que puede hacer que estas resonancias sean molestas para las actividades que se desarrollan dentro de esa actividad. Por eso siempre es importante a la hora de acondicionar un recinto tener en cuenta tanto la morfología de la sala como la actividad que en ella se va a desarrollar para evitar este tipo de comportamientos.